Vamos a ver Dice que tiene aquí un campo magnético Pero lo tiene aquí nada más Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí Y tiene una espira de 5 centímetros de lado Esto mide 5 centímetros Y esto también Que se mueve en una velocidad de 2i O sea, que se mueve para acá Pero los dos son centímetros, ¿vale? Centímetros por segundo Entonces, ¿cuándo se va a generar una corriente? Ahí No siempre ¿En qué momento? Esto está aquí Vamos a suponer que esto va hasta el infinito ¿Cuándo va a cambiar el número de líneas que pasan por aquí? ¿Ahora está pasando alguna línea? No Y cuando llegue aquí Pero cuando siga por aquí ya no van a pasar más líneas Van a seguir pasando el mismo número de líneas Entonces, sólo se inducen una corriente En el tiempo que está pasando Por aquí Cuando termina aquí Ya está, se acabó la corriente ¿Vale? No No Desaparece Sólo es el cambio No, pero Es que El caso es que haya una variación En el número de líneas que atraviesan la espira Aquí hay cero líneas Aquí hay 20 De aquí a aquí cambia Pero aquí hay 20 Y aquí hay 20 De aquí a aquí no cambia Entonces ahí no hay fuerza electromotriz La fórmula ¿Cómo era? Me hizo que el flujo era B Por S Por el coseno del ángulo Ahí el ángulo no cambia B no cambia O sea, es P si cambia Pasa de vales cero Vale lo que sea ¿Qué cambia? Cambia la superficie ¿No? Porque aquí La superficie Que está afectada por las líneas Es cero Y aquí es toda Y el despegue que hacen es este Yo lo tenía que aprender Esto lo puse yo el otro día Pero es que luego en el examen Como no lo pongáis Como hay que decir Guiño Entonces Ponen todas estas cosas Ponen Quillo El campo es constante Muy bien Y ahora la superficie ¿De qué depende? ¿De qué depende? La superficie de qué depende ¿O qué es? Es solo para este tipo de ejercicio Pero para cada uno hay una cosa Pues la superficie sería L Que es esto Por X Que esto es lo que va variando La cantidad de espira Que hay dentro del campo Entonces L es constante O esto no cambia Y lo que cambia es La X Vamos a ver La superficie La L es esto La L es esto La L es esto Lo que es constante El lado Y X Y X es esto Son las dos dimensiones Del rectángulo ¿Vale? Entonces Conforme va entrando Esta dimensión no cambia La derivada de L por X La derivada de la superficie Con respecto a T Y este rectángulo es L por X La L no cambia Es constante La saco La X Que es la cantidad de espira Que está dentro Se va cambiando No, no, no La L no es el coeficiente De autoinducido No, en este caso no En otro sí Aquí es esto La distancia El ancho de Mira La superficie De la espira Entonces la L no cambia Lo que cambia es la X Conforme va entrando Y como entra O sea Como varía Lo que entra Con respecto al tiempo Esa es la velocidad Que lleva El locador final Multiplicar El campo Por la superficie Eso Con respecto al tiempo En este caso Sería algo tan ¿Cuánto vale? 200 militel Menos 0,2 Por L Que dice De 5 centímetros Por La velocidad Que dice Que es 2I Que sería 0,02 Y esto Da la increíble Cantidad De 2 por De lado Menos 4 Luego pide La Luego pide La intensidad ¿Vale? Y os da La resistencia Se me va a dar Una chorraza Pero eso siempre Lo preguntan En selectividad Es una tontería Pero Preguntan Actual La fuerza Electromotriz ¿Vale? ¿Vale?